Fue capturado el presunto responsable del feminicidio ocurrido en días pasados en el municipio de Puerto Wilches. La Policía del Departamento de Santander entregó reporte de este resultado. En tiempo récord y gracias a la efectiva labor de investigación criminal que permitió la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas, se logra la captura del presunto responsable del feminicidio de la señora Lida Carrillo ocurrido en zona rural de Puerto Wilches. Como resultado del trabajo articulado con Fiscalía General de la Nación, se logró en menos de 24 horas la expedición de la orden de captura por feminicidio agravado, que luego de las audiencias de legalización se decretó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Tras una orden judicial que permitió la legalización de su captura, el presunto responsable de este feminicidio fue capturado cuando pretendía evadir la justicia. El operativo se realizó en el municipio de Aguachica, Cesar, cuando pretendía evadir la acción de la justicia. Invitamos a la comunidad a denunciar los casos de violencia intrafamiliar o de género, a la línea de emergencia 123 o línea gratuita 155, especialmente para orientación a la mujer o víctimas de violencia. El capturado sería la expareja de Lida Fernanda Carrillo, quien en días pasados fue asesinada en zona rural del municipio de Puerto Wilche, Santander. El presunto responsable de este hecho fue enviado a la cárcel.